Hoy voy a hablarte de lo que le tienes que decir, de cómo le tienes que contestar a una persona tóxica cuando trate de envenenarte. Cuando te encuentras a una persona que viene a traerte su veneno, te voy a explicar lo que le tienes que decir para dejarla absolutamente desarmada. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque es la manera que tengo de hacerte llegar un montón de información todos los días que te va a ayudar en tu propio desarrollo, que te va a ayudar a levantar el vuelo y que te va a llevar a tener una vida maravillosa y digna de ser vivida. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a hablar de qué tienes que contestarle a todas esas personas tóxicas. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está revolucionando la vida de un montón de gente. Quédate importante. Hoy te traigo un tema crucial, un tema que te va a interesar mucho y que tiene que ver con las personas tóxicas. Sabes que he hecho bastantes vídeos sobre las personas tóxicas, que te he explicado mucho sobre ellas, que te he explicado cómo detectarlas, cómo saber quiénes son, su modus operandi también. Pues porque precisamente las personas tóxicas vienen a nuestra vida para intentar llevarse nuestra energía, a robarnos nuestros sueños, a hacernos daño y sobre todo, sobre todo, son como una especie de piojo energético que lo que hace es dejarte absolutamente destrozado. No sé si te ha pasado, cuéntamelo en comentarios si te ha pasado, por favor, que has quedado con alguien que es una persona tóxica y de repente te has sentido que no tenías energía, que no tenías ganas nada más que de meterte en la cama. A mí me ha pasado, me ha pasado con un colaborador mío sobre todo, una persona que durante dos años estuvo trabajando conmigo y que me dejaba absolutamente devastada a nivel energético. Era una cosa increíble. Si te ha pasado, cuéntamelo, ¿vale? Me encantará leerte. Ya sabes que me puedes escribir también a través de mi página web www.soniavivarrivera.com Siempre atiendo todos los mensajes, valoro un mogollón el tiempo que dedica cada persona a escribirme, así que te voy a contestar seguro y con el mejor consejo como siempre. Bueno, como te estaba diciendo, las personas tóxicas lo que van a hacer es llegar a tu vida para hacerte daño porque son personas que sacan la energía de ahí, de todos los conflictos. Es gente que les encantan los problemas, son personas que disfrutan con los problemas y que se lo pasan súper bien cuando la gente está mal, cuando la gente discute entre ellas. Son personas que saben lo que te tienen que decir porque es gente que te estudia, que estudia muchísimo a las personas con las que interacciona, que saben precisamente lo que te tienen que decir en el momento que te lo tienen que decir para conseguir sacarte de quicio, para conseguir hacerte daño, para conseguir sacar de ti lo peor, para conseguir que llores, que te entristezcas o lo que sea que pretendan ese día porque generalmente lo que quieren hacer es jugar todo el rato con tus emociones. Pero hay una cosa que si se la dices les vas a dejar absolutamente desmontados o desmontadas y que te lo voy a decir ahora a lo largo de este vídeo. Es algo que nunca están preparados para escuchar, que cuando tú se lo dices no se lo esperan y que no tienen ni idea de cómo tienen que responder a eso. Les vas a dejar totalmente sin armas y sin herramientas, los vas a dejar totalmente desahuciados y no van a saber qué tienen que decirte cuando les contestes lo que te voy a decir que les tienes que contestar. Esta gente es gente que no va a dejar que crezcas, que no va a dejar que sueñes fuerte, que cada vez que sepan que tienes un propósito van a intentar minarlo, que te van a decir que no eres capaz, que no puedes, que no eres lo suficiente, que te van a contar historias de gente que no triunfó, de gente a la que no le fue bien, de gente que acabó fracasando, de gente a la que la vida no le sonrió y que no le salieron las cosas como ellos querían. Es gente que todo el rato te va a contar tragedias, te va a contar lo malo, va a traer a tu vida la negatividad y es gente de la que te tienes que alejar siempre independientemente de si es gente también de tu familia. También te tienes que ir de ahí, aunque sea gente de tu familia tienes que salir corriendo y tienes que colocar a la gente no en un espacio prioritario porque en tu círculo pequeñito de personas que te rodean es gente que se va a acabar comiendo todo lo bueno. Marco Aurelio decía que la verdadera venganza contra un enemigo es no convertirte en él mismo, no hacer lo que él hace y sobre todo, sobre todo, no responder con las mismas herramientas que él utiliza contra ti. Por lo tanto, lo último que tienes que hacer es volverte tú también una persona tóxica para hacerle daño o para devolverle la pelota a esta gente. Lo que tienes que hacer es la técnica que te voy a decir ahora, que te voy a contar, porque estoy absolutamente convencida que si la aplicas vas a dejar a la gente absolutamente descolocada y esa persona se va a acabar yendo de tu vida, no vas a tener tú ni siquiera que charla, ni siquiera que cerrarle la puerta, ni siquiera que elaborar una estrategia para ver si se va. Es que él solito o ella solita va a acabar marchándose. Mira, si tienes una persona que es una reina del drama, que siempre se está quejando, que todo es negativo, que sus compañeros de trabajo esto, que si su pareja lo otro, que si su vecino no sé qué, que si hoy he salido y uno me ha pitado con el coche y me ha hecho no sé cuántos, que si luego, si es gente que está todo el rato quejándose, gente que está todo el rato en la toxicidad, gente que está todo el rato viendo lo negativo de la vida, gente que no tiene la chispa de la vida encendida y que todo, todo, todo lo que te cuenta siempre es tragedia, gente que le encanta abrir el periódico para ver lo malo que ha sucedido esa jornada y poder contártelo, toda esa gente lo que tienes que hacer es contestarle con lo contrario. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, yo me acuerdo que yo tenía una persona cercana, muy, 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 muy cercana, una persona de mi familia, que era y es una persona tremendamente tóxica, una persona que todo lo ve en negativo, que todo el rato le encantan las tragedias y cuando hay alguien que está enfermo a su alrededor disfruta mucho contándolo y llamándole solo para saber si está empeorando y eso le satisface. Bueno, pues esas personas encontrarás, un montón de gente así a lo largo de la vida, seguro que mientras te estoy hablando de esto te estás acordando además de alguien. Cuéntamelo, me encantaría que me lo contaras, ¿vale? Porque cada vez que me contáis que estáis de acuerdo con lo que digo y que lo que os digo os transforma, a mí me hace enormemente feliz. Así que en la cajita de comentarios lo podéis poner o me podéis mandar un email porque estaré encantadísima de leerlo y os contestaré seguro. Bueno, pues como os decía, estas personas cuando tú les combates con lo contrario de repente se quedan absolutamente desarmadas. Yo lo que hacía era cuando esta persona me llamaba por teléfono y decía sí y me empezaba a contar una desgracia, un problema, algo inventado porque muchas veces esas cosas ni siquiera estaban pasando, solamente pasaban en su cabeza. Yo le decía, ah, pues yo he tenido un día estupendo hoy, la verdad es que estoy súper bien, me encuentro súper bien, me levanté genial, he ido al trabajo y he estado súper a gusto, luego he desayunado y con unos compañeros que son majísimos y después me he ido a comer con una amiga que era, bueno, que hemos pasado una tarde estupenda, es una amiga muy maja, que la quiero un montón y es súper contenta de haberla visto hoy. ¿Sabes cómo se queda esa persona? Esa persona se queda absolutamente destrozada y absolutamente hundida, no sabe que te tiene que contestar, pruébalo. Pruébalo y escríbemelo, ya lo verás, pruébalo y escríbemelo. Contéstales eso, no entres al trapo, no le digan lo mismo que quieren oír, no le sigan la conversación solamente porque sigan a su rollo y te dejen, no, porque estás entrando en su misma energía, no tienes que hacer eso, deja de hacer eso, sal de ahí. Contéstales con todo lo contrario, contéstales con todos los mensajes de amor, contéstales con todos los mensajes positivos, con todos los mensajes buenos, hazlo y ya verás cómo se quedan en silencio. Yo me acuerdo que se quedaba así, decía, hola, ¿estás ahí? Ah, sí, 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 bueno, pues nada, pues muy bien, ¿no? Y estaba absolutamente desarmada, esa persona no sabía qué tenía que seguir diciendo. Era terrible para ella tener que enfrentar eso. Así que mi consejo de hoy, mi consejo estrella de hoy, es que hagas exactamente eso. Porque esa persona lo que quiere es contaminarte, lo que quiere es que tú acabes pensando en negativo, lo que quiere es convencerte de que la vida es una miseria, lo que quiere es convencerte de que la vida hemos venido a sufrir, de que hemos venido a penar, de que hemos venido a luchar, de que las cosas nunca se dan, de que la enfermedad está ahí detrás de un árbol esperando a que pases para echárselte encima y que mañana acabes muriendo, que la vida es terrible y puede pasar un camión y arrollarte y matarte. O sea, es gente que está todo el rato en eso, que está en esa idea, en esa idea terrible de vida y solamente la vas a combatir, de verdad, diciéndole todo lo contrario. Así que cuando te llame por teléfono, cuando te la encuentres, cuéntale lo bien que estás, cuéntale lo bien que te van las cosas, no le cuentes tus sueños, no le cuentes tus metas, ojo con eso, ¿vale? Cuéntale lo que tú quieras, pero siempre en positivo, eufórica, contenta, y ya verás cómo esa persona se acaba alejando. Es la típica persona que cuando te ve y tú le cuentas un problema, se viene contigo y se convierte en tu paño de lágrimas porque es feliz viéndote teniendo un problema. Pero que cuando te pregunta cómo estás y tú le dices que está súper bien, no sabe qué contestar y se acaba alejando porque lo que está buscando es robar la energía y tú no le estás dejando. ¿Sabes cómo te roba la energía? Te roba la energía en el momento en el que tú estás súper bien y le cedes la energía para hablar de lo que ella te está diciendo que hay que hablar. Para hablar de negatividad, para hablar de enfermedades, para hablar de dolor, de sufrimiento y de todo eso. Entonces tú le estás cediendo la energía. Pero en el momento en el que tú te quedas con tu energía, te apersonas de tu energía, y le dices de manera rotunda que estás súper bien, esa persona se acaba alejando de tu vida porque no le das lo que anda buscando. Y lo que anda buscando es dejarte absolutamente destrozada, sin energía y tirada para que te vayas recargando después en dos, tres días y volver otra vez a chuparte toda la energía porque no es capaz de generarla por ella propia. Es un vampiro energético, una vampira energética, y lo único que viene a tu vida es a lastrarte y a quitártelo todo. Bueno, y ahora sí, me despido de ti. Espero que te haya servido la información que te doy en este vídeo. Es tremendamente potente. Es una herramienta que si la utilizas y la empleas te va a traer enormes beneficios a tu vida porque vas a acabar limpiando tu vida de personas tóxicas sin tener que entrar en conflicto, sin tener que discutir con nadie, simplemente manteniéndote en tu sitio y manteniendo tu propia posición y tu propio poder. Y ahora sí, ya me despido de ti. Decirte que estoy muy contenta de que formes parte de esta comunidad de personas importantes, que te quiero mucho, que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante, créete importante, porque si te crees importante, lo serás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Te quiero muchísimo. Un beso enorme. Hasta luego. Chao, chao.